¡Muy ongirong la caba y li joli! ¡Muy ongirong la caba y li joli! ¡Lagy aysen! ¡Sunna jaysen! ¡Tamma ghootan na chay! ¡Toyahari rahangabah chhoda! ¡Vola chalabikabana bobham zi! ¡Rahangabah na chhuta la chay! ¡Areo! ¡Oh! 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 ¡Mera gavahari! ¡Tohanía raka! ¡Vita ril ghosas la chay! ¡Oh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!